La razón es que voy a hacer un vídeo de lo que hago durante toda la semana. ¿Cómo podéis hacer eso? Porque tienes menos años que tú y son más ágiles. Ya sé que es improvisado, tú no te preocupes que después solo te voy a poner los fallos. Porque viene, justo el vídeo de los comodines, la gata. ¡Hola! ¡Eh, tío! ¡La vida está aquí! ¡Ven a la gente! ¡Ven a la mano! 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 ¡Que sepáis que ya ha terminado todo! Que quiero que se vaya en la casa, pero aquí se queda... ¡Ven a la mano! Buenos días. Lo primero que voy a hacer hoy es irme a casa de un amigo que dice que quiere vender toda la magia que tiene. Voy a ver lo que hay, voy a ver por qué, cuál es la razón, porque dice que quiere venderlo todo, subastarlo todo, quiere olvidarse de la magia. Voy a hablar con él a ver qué es lo que le pasa. Bueno, pues estoy llegando. ¿Qué me vas a enseñar? Bueno, mira, te enseño todo lo que tengo por aquí Todo esto tenemos que subastar en la tienda O si te quieres quedar parte antes de que salga la subasta Pues te lo quedas ¿Y cuál es la razón de que te quieras deshacer de todo? Esto ¿Esto? No será porque te haga falta No, porque me hace falta no, me hace falta para invertirlo ¿Ah, sí? ¿Y que ya quieres abandonar la magia ya o qué? Sí De todas maneras, por ejemplo ¿Solo quieres vender esto de todo lo que tienes o algo más? Mira, esto también ¿De qué? Esto va por la zombi, que tengo aquí Vale Ah, y la pizarra está en mi cabeza Perfecto La pizarra está muy bien Vale Bueno, pues ya he terminado con él Me ha dicho que la mayoría de las cosas las quiere poner en subasta Pero aún así, pues me he quedado un par de cosas para mí Que las he visto interesantes Y hemos llegado a un acuerdo en el precio Con lo cual, solo le he comprado tres o cuatro cosas Y lo demás, organizaremos una gran subasta con todo lo que tiene Para que la gente tenga acceso a ese material Que por cierto es bastante, bastante bueno Lleva a ver toda la vida Está actuando Lemans Pam, pam, pam Lleva al intermedio Sale y dice Bueno, y ahora nada más para empezar Tenemos la suerte Y tienen ustedes la suerte Yo no había actuado nunca Para gente O sea, sí que había actuado para amiguetes Pero así como se me fuera Y hace Lemans Tenemos aquí la suerte de tener un mago mexicano Y yo le digo Hostia ¿Qué es? ¿Qué es? Y dice El mago Martín Recién llegado de México Me coge los árboles Y dice ¿Qué es esto de dinero guapa? ¿Qué es el ojo? ¿Tú lo ves que le ves el ojo? ¿Eh? ¿Mora o no? Pero yo cuando ves que le ves el ojo Me acuerdo tú con el poco ¿Qué es el ope? ¿Qué es el ope? Está chula, ¿eh? Hostia, ¿qué es el ope? Cuando lo ves, dices Mikame o Mikame o Asenluté Hombre, tú fíjate El juego de Mikame o Asenluté Es que te sale de ahí Y de aquí te lo crees De lo mejor que he visto yo ¿Tú estabas cuando lo hice? ¡Muy claro! ¡Muy claro que estaba! No es que como siquiera te fuiste Pero yo... Ah, bueno Que no sabía... La radio lo mejor Que no sabía que no te fuiste Es una puta pasada No, cuando volvéis a cenar 25 minutos Es... es una... Amigo, ya he picado Ah, yo, ¿cómo se ve? Ya he picado Yo siempre Casi siempre Avanti ¿Qué me traes? Reembolso Reembolso Vale, gracias Ahora te lo firmo ¿Vienes aquí? Espera Tal como estás Con la tenia es a la tira ¿Sí? Y ahora Coge Esta mano Roba a ti tú Con el pulgar Te la he echado en el pulgar ¿Este pulgar? 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 Vale, a veros Hasta ahora